¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos leyendo en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Verso 29 del capítulo 13 Estamos leyendo en el nombre de Jesús Palabra fiel y verdadera es este hermano Puede decir amén Y dice así en el nombre de Jesús El que tiene la esposa Es el esposo Más el amigo del esposo que está a su lado Y le oye, se goza grandemente De la voz del esposo Así pues Este es mi oso Está cumplido Dice la palabra del Señor Es necesario Que Él crezca Pero que yo Mengüe Alabado sea Jehová ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Volvemos a ver el que tiene la esposa Es el esposo Más el amigo del esposo Que está a su lado Y le oye, se goza grandemente De la voz del esposo Así pues Este es mi gozo Está cumplido Es necesario Que Él crezca Pero que yo Mengüe Es palabra del Señor Vamos a orar por esta palabra hermanos Vamos a cerrar los ojos Y vamos a orar Vamos a pedirle a Dios que nos hable Que Él ponga palabra De vida A palabra de aliento De fortaleza Que sea como alimento A nuestra alma Cierra los ojos Y estamos orando Padre eterno Y maravilloso Te damos gracias En el nombre glorioso De Jesús de Nazaret Señores Voy a tu presencia En esta noche Señores En esta quinta noche Para implorarte Piedad Misericordia Dios mío En el nombre de Jesús Estoy creyendo Dios del cielo Que tu mano poderosa Que tu mano poderosa En el nombre de Jesús Esta noche Señores Va a ser puesta Sobre cada uno De los que estamos aquí Y toda cadena Se va a romper Y toda ligadura Se va a cortar En el nombre de Jesús Que el hombre fuerte Que venga enviado Por el diablo Retrocede ahora En el nombre glorioso De Jesús Oídme bien Demonio de hechicería Oídme bien Demonio de brujería Todo pacto Que hayan hecho Los curanderos Los hechiceros En esta hora En el nombre de Jesús Caen por tierra Caen por tierra Ahora En el nombre de Jesús No tienes arte Ni parte Satanás En el nombre de Jesús Oídme bien Curandero Hechicero Bruto Te ato Te digo Y te reprendo En el nombre de Jesús Retrocede ahora Diablo Con todo tu engendro En el nombre de Jesús No tienes arte Ni parte En la vida Ahora mismo En el nombre de Jesús Cae por tierra Y este lugar Es libre Libre Para predicar Tu palabra Señores En el nombre de Jesús Somos libres Para la gloria De tu nombre Amén Amén Y amén Gloria a Dios Gracias Señor Toma el asiento Hermanos Glorioso Jesús Cuando están contentos De estar en la casa Del Señor Donde están Los verdaderos Adoradores Diga gloria a Dios Gracias Jesús Diga aleluya Para ti oh Señor Bendito sea el nombre de Jesús Decía una hermana Que veía que subía Este otra Y cuando alababan Algunas Se iba la alabanza Pero ahí llegaba Y se volvía Pero había otra alabanza Que llegaban hasta el cielo Y cuando llegaban al cielo Dice que de allá Descendía una agua Y había como una fuente De agua Y que iba Para eso que alababan De corazón Aleluya Lo que tú sientes Cuando dice gloria a Dios Es lo que siente Dios No sientes nada Pues Dios No te escuchó Pero yo tengo fe Que te va a escuchar Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito sea Jehová Le damos un fuerte aplauso Al Señor Esta noche Aleluya Cristo vive Santo sea El nombre del Señor La palabra del Señor Cada uno de aquellos Que tiene la oportunidad De leerla Todos los días Si la lee Como un libro común Si la lee Como un libro De orientación Para la suerte Del día Si la lee Como una obligación Solo hay un libro más Que ha leído Escuchaba Escuchaba a unos periodistas Que leen Cuatro o cinco libros Por día De autores Diferentes Y reconocen La vida Y el pensamiento Expresado En esas páginas De los libros Y a veces Enseñorean Como si los pensamientos Que emiten ellos Fueran de ellos Y no sacado De los libros Que han leído Y pensaba Y meditaba Y decía Cuantos hijos Tuyos Señor Habrá En la tierra Que leen la palabra Para instruirse Para conocer Tus pensamientos Para saber Las intenciones De tu corazón Hacia nosotros Cuantos siervos Tuyos En el día Usan o leen La Biblia Para alimentar Su alma Fortalecer Su espíritu Cuantos Cuanto habrá En la tierra Hijos Que leen la palabra Porque la Porque la creen Que es la fuente divina Inspiración Del espíritu Para vida eterna Cuantos Habrá En la tierra Que la leen Y podía seguir Diciendo Muchas cualidades Más Pero cuanto Habrá Cuanto hay En la tierra Que leen La palabra Que no están Con 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 la Biblia Otro libro Y una lapicera Anotando Que bonita Palabra Para decirla Que bonita Que bonita expresión Para ilustrarla Cuanto Leerán La palabra Para aprender De ti Para saber Que piensas Para saber Lo que hiciste Para saber Aleluya Lo que harás Cuanto Leerán La palabra Para saber Como está La persona Delante De Dios Para saber Aleluya Que lo que debe De hacer Para agradarte A ti Cuantos Cuantos Hace cuanto Que usted No lee Hace cuanto Que no piensa En la palabra Hace cuanto Que no lee Un versículo Bíblico Hace cuanto Hace cuanto Que no le toca A tu alma Un desayuno De la palabra Del Señor Hace cuanto Tiempo Hace cuanto Tiempo Que dejaste De saber Del Señor Solo De oída Hace cuanto Tiempo Te dejaste De enterar Del Señor Bendito Sea el nombre De Jesús Tenemos Todo el día Diariamente Información Del tiempo Cada instante Va a llover No va a llover Va a ser frío Va a ser calor Diecisiete grados Viene viento No viene viento Tenemos información De todos Los acontecimientos En la tierra Y si le preguntamos A uno de ustedes Ahora Me va a decir La temperatura Y si le pregunto Saben todo Pero cuantos Saben Lo que Dios Quiere De cada uno De nosotros De tu vida Cuantos Cuanto pueden discernir El tiempo En el cual Estamos viviendo Pero no Tiempo De la globalización Sino en el tiempo Espiritual Porque lo que a nosotros Nos interesa Es el tiempo Espiritual Aleluya Aleluya Mi alma Te alaba Dios Hace mucho tiempo Invité Un pastor A predicar Aquí En el templo Del frente Era un obispo Un cargo Que está La biblia Obispo Porque estaba A cargo De una Confederación O federación De pastores Y vino a predicar Aquí En el templo Del frente Y él estaba Predicando Y era un tiempo Difícil Era el tiempo De Yo no sé Si era el tiempo Cuando subía Todo Estaba todo Caro Y él subió Y empezó A predicar Los hermanos Le habíamos Hecho una Propaganda Por la radio Y en el obispo Me va a traer Un mensaje De la palabra Del Señor Y cuando subió Otra al púlpito Comenzó a decir Hermanos Las cosas Están caras Esto no digo yo Cuento lo que pasaba Aquellos que estaban Conmigo en aquel tiempo Se van a acordar Si Porque Si imagina usted Hermano Tan difícil De las cosas Cuanto sale Una bolsa de cebolla La cara La cebolla Decía No vamos a poder Hacer feria Y hablaba de esto Y hablaba de aquello Cuanto salía Era un hombre Que estaba instruido Estaba carcomido A su conciencia A su pensamiento Con los precios Que subían Y bajaban Que subían Y no No bajaban Subían Siempre subían Estaba tan mal De la cabeza Estaba tan Tan presionado Hay cuanta gente Ya me va a entender Ya va a entender Al espíritu Esta noche Hay tantas personas Presionadas Están carcomiéndose Su conciencia Con todas las cosas Que percibe Y consume Y se van Y se van muriendo Se van muriendo Se van muriendo Espiritualmente Pues quiero decirte Hermanos míos Que si te hubiera Tocado vivir En el tiempo de Abraham Hubo hambre Cuando fue a Canaán Hubo hambre En la tierra Muchas veces Hubo hambre En la tierra Hubo hambre De tal tamaño En la tierra En los tiempos bíblicos Que están Estados aquí Que las mujeres Comían primero El hijo de uno Para comerse El hijo del otro Era tan grande El hambre que había Siempre hubo hambre En la tierra Siempre hubo escasez También hubo abundancia Alabado sea el nombre de Jesús Siempre hubo juicio En la tierra Siempre hubo Y lo seguirá habiendo Pero también En medio de esos juicios En medio de ese hambre Había personas Que sobresalían Y Dios se gozaba Con ellos Bendito sea el nombre Del Señor Ellos eran aquellos Que eran obedientes Que habían guardado La palabra Que se instruían En la palabra Del Señor Donde nadie Le podía tocar Porque la palabra Le daba vida ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios? ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? Además el Señor Nos habla Y nos dice En su palabra Este cielo Va a pasar Esta tierra Va a pasar ¿Pero qué más dice? Y dígalo más fuerte Este cielo Va a pasar Esta tierra Va a pasar Pero mi Aleluya Supóngase Que usted Es un predicador Y está predicando Y yo digo Este cielo Va a pasar Y esta tierra Va a pasar Pero su No pasará Aleluya Pues si vive La palabra En ti No pasará No pasará Si vive en ti La palabra ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive O otro pastor Decía así Cuando venga A la casa del Señor Olvídese De todos los problemas Y solo Cristo Y ponga la cara De santulón así Y le falta Que le ponga las manos Como la Virgen María Como la hace la imagen Y ponga una cara Como la diéndola Para el costado Y olvídese de todo Mas yo le digo Esta noche Hermano Lea la palabra Y con la palabra Eche fuera Todo temor En la palabra Está clarito Como aleluya Despojarse De toda carga De este mundo Bendito sea El nombre del Señor Usted entienda Si usted no tiene Conocimiento No por el olvido Dejará de estar Presionado No por querer olvidar No aleluya Usted tiene que buscar La comunión con Dios Conocerlo al Señor Saber del Señor Saber lo que piense A Dios de nosotros Que estará pensando Dios de nosotros En este momento Aleluya La palabra Está escrita Bendito sea El nombre del Señor Dice que si estamos Dos reunidos En un mismo espíritu En el amor de Él Él estaría Al medio de nosotros Eso dice la palabra Así que alábele Diga gloria a Dios Bendito sea el nombre Dele un aplauso A Jesús que vive Para siempre Dele un aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amar a maquías y amagayas Amaya Amar a maquías y amayas Oh amaya Dice el Señor Así dice el Señor Pues vuestro crecimiento No es como el crecimiento De otros Vuestro saber No es como el saber De otros Y vuestro entendimiento No es como el entendimiento De otros Dios Pues donde hay Un verdadero crecimiento Habrá fortaleza Habrá firmeza Y habrá una planta firme Y habrá frutos dignos Pues dice el Señor Vuestro crecimiento Vuestro andar Adelante de mí No es como el andar De los otros Que han buscado muletas Porque necesitan Para caminar Pues miren alrededor Y se van a dar cuenta Porque necesitan muleta Porque están Fracturado O quebrado Pues vosotros No necesitáis muleta Del mundo Para caminar En el Señor Vuestro crecimiento Es digno Vuestro crecimiento Es digno Y no ha sufrido Quebradura Ni fractura Ni se ha doblado Ni lo ha doblado Influencia del mundo Ni se ha dejado doblar Pues este crecimiento Es digno Dice el Señor El que tenga el Espíritu Entienda Lo que le está hablando Allá va Sojaba Pues nunca Necesitó Muletilla Ni ayuda Ni ver Lo que se hace En otro lugar Para que podamos Crecer Espiritualmente Estoy hablando Vosotros Estáis creciendo Y cada día Es algo nuevo Oh no Dígame Hermanos míos Todas las noches Es algo nuevo Que aprendemos Todas las noches Hay algo nuevo Espiritual Que aprendemos Todas las noches Hay algo que nos lleva Cada día Más cerca De la perfección Para ser los santos Del Señor Diga gloria a Dios Mi alma Te alaba Dios Denle un aplauso A ese Cristo Maravilloso Si maquillazo Amar Bendito es el Dios Del cielo A ese A la gloria A ese A la alabanza Aleluya 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 Sabe por qué Sabe por qué Bendito sea El nombre del Señor Sabe por qué Porque nunca Nunca Lo que viene Y proviene De Dios Lo que viene Y proviene De Dios No necesita Del mundo Y del reino De esta tierra Y del príncipe De esta tierra Porque lo ideó Todo Y lo que son De él No necesitan Mirar Al mundo Para poder Hacer algo Aleluya Él los renueva Aleluya Sus raíces Están puestas En el río Y renuevan Todos los días Las hojas Los gajos Porque el río No es cualquiera No es cualquiera Es su palabra Es su espíritu Es Jesús El Dios Están bebiendo Están bebiendo El agua Gratuitamente Pues nuestro crecimiento Se renueva Cada día Puede decir gloria Diga gloria A Dios Mi alma Bendito sea el nombre Del Señor Glorioso sea Jesús Y podemos Vemos vernos Y cada día Y cada día Y cada día Nos sorprenderemos Más Y de algunos De entre nosotros Nos iremos Nos iremos sorprendiendo Porque Porque le veremos Diferente Porque le veremos Diferente Como han llegado Y paulatinamente Le iremos viendo De otra manera Bendito sea el nombre Del Señor Como una planta Ahí apenas Tira un palo Y una hoja Y algunos No lo miran Pero el otro día Tienen tres hojitas Y se están poniendo Medio verdones Y están de lindo Dicen Yo creía Que se iba a morir Pero no Está aprendiendo Y viene con fuerza El brote Que está saliendo El que tengo oído Oiga lo que el Espíritu Le está hablando Esta noche Y cada uno Nos iremos sorprendiendo Porque nuestro crecimiento Es genuino Bendito sea el nombre Del Señor Y nos iremos viendo Uno a los otros Y dirá ¿Y esta de dónde salió? Y este otro ¿De dónde vino? Y no creíamos Que podía Aleluya Y no necesitó De las cosas del mundo Ni enojarse Ni entrar en rebelión Solo dejó Aleluya Que sus raíces Se incrusten En las aguas Alabado sea Jehová Sabasquía Aleluya Mi alma te alaba Jehová Mi alma te glorifica Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor Por siempre Amada Magia Aleluya Y la sorpresa De cada día Pues esto habla Pues esto habla Al Espíritu A la iglesia Y la sorpresa Y la sorpresa De cada día De nosotros Aquellos que no eran Tomado en cuenta De repente Sobresalen Aleluya Está pasando Hay algo que está Cumpliéndose en nosotros Es su palabra Es la palabra Es el Espíritu Es el Espíritu De la palabra En nosotros Aleluya El Espíritu De la palabra Que cotidianamente Que cotidianamente Comienza Comienza a decirte ¿A dónde te vas Todos los días? ¿Qué vas a hacer? Fíjate bien Y empieza a sentir Usted no se ponga mal Usted póngase bien Porque hay alguien Que está menguando Hay alguien Que se está muriendo Hay alguien Que va a la muerte Hay alguien Que va a la sepultura Es el viejo hombre Pero va creciendo El que vive El que renueva Que se llama Jesucristo De la sangre Dile un aplauso Al que vive Para siempre Bendita es tu palabra Señor Es aquí Eso 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 Es aquí Mira hermano Soy digno Señor Pero es mi aquí Señor Mira Bendito eres Es aquí Oh Tu palabra Tiene poder Tu palabra Tiene poder Tiene el espíritu De poder Tiene la potencia A la baraca Es aquí Amaraya Oh bendito Es el espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mi alma Te alaba Bendita es su presencia Bendito es su espíritu Glorioso sea Jesús Bienaventurado Los que tienen oído Para oír Lo que el espíritu Le habla A la iglesia Bienaventurado Los que tienen oído Para oír Lo que el espíritu Le habla A esta rioja Bendito sea El nombre del Señor Bienaventurado soy Aleluya Porque no está hablando Cualquiera esta noche Está hablando El que conoce Está hablando El que sabe Está hablando El que escribió Esta palabra Está hablando Aquel Aleluya Que nos viene Arrancando del mundo Para plantarlo Para plantarlo Para llamarnos Plantillo de Jehová A Isaramaya Bendito sea El nombre del Señor Oh gloria a Dios Glorioso Jesús Glorioso Jesús Glorioso Dios Glorioso Dios La palabra La palabra La palabra La palabra Que está escrita Que Juan decía Es necesario Que Él crezca Y que yo Mengüe El crecimiento De Él Hará que yo Mengüe El crecimiento De Él Va a hacer Que yo Sea despreciado El crecimiento De Él Va a hacer Que me miren Mal Los que no entienden Pero esto Es necesario Y aún a veces Nuestra carne No va a entender El crecimiento Espiritual Porque la carne Va a decir Yo quiero estar En ese lugarcito La carne Pero va a un crecimiento Espiritual Va a decir Vamos Y va a venir Eso se llama Antes cuando era joven Iba donde quería Antes cuando estaba En el mundo Iba donde tú querías Pero cuando Aleluya Va a venir un tiempo Que alguien te va a ceñir Alguien que sabe Más que tú Alguien que sabe Lo que es bueno Alguien que te va a llevar Por camino de justicia Que te va a convencer De pecado Que te guiará Toda verdad Ese es mi espíritu Y hará lo que tu carne No quiera Pero deja Amazón Así será palabra Por camino de justicia Y de verdad Mi alma te alaba Jehová Mi alma te glorifica Señor Santo Glorioso Jesús ¿Sabe hermano? ¿Sabía usted Que Jesús Bautizaba? ¿Sabía usted Que Jesús Hacía lo mismo Que hacía Juan el bautista? ¿Sabes qué? Hay algunos pastores Por ahí Dicen que Jesús No bautizó Jesús Cumplió Toda la palabra Y esmó Ofrendó Bautizó En aguas Y en espíritu Y fue Jesús bautizaba Bautizaba en aguas Como Juan Después de que estuvo En el encuentro con Juan Él se fue a otro lugar En otro lugar bautizado En el nombre de Jesús Porque está escrito Lo digo Aleluya Y cuando alguien Tiene el conocimiento Cuando alguien Tiene el Espíritu De Dios Cuando alguien Tiene el Espíritu De Dios Sabe de que Espíritu es Aleluya Cuando alguien Tiene el Espíritu De Dios Cuando alguien Ha sido llamado Por Dios Sabe de que Espíritu es No contiende Con el mismo Espíritu Con el cual Fue llamado No hay En el sabiduría Si eso ocurre Si me llamó Un Espíritu No puedo contender Con el Entonces Una casa dividida No prevalecerá Se derramará Se partirá Se destruirá Pero lo que son Llamados Por el Espíritu Entienden Quien los llamó Y a quien pertenecen Y de quien son Pues quiero Que entiendan Esta noche Esta conversación Que acabamos De leer Que dijo El Esposo Está con la esposa O la esposa Le corresponde Al Esposo Yo no soy El Esposo Yo soy amigo Del Esposo Lo que hace Lo que hace el amigo Oye Lo que el Esposo Habla Y se goza Porque yo lo que era Era Es que iba adelante Nada más El amigo Yo era la voz Era el Espíritu Que hablaba Por mí La voz Pero el dueño Del Espíritu Es el Esposo Y yo hablaba Iba adelante Que el Esposo Que el Esposo Se goza Con la esposa Y habla De la esposa Y se goza Y ese es mi gozo Y hoy veo Hoy siento Y me doy cuenta Que ese es Mi gozo Eso habla De alguien Que no se contaminó Eso habla De alguien Que sentía El mismo Espíritu Del que le estoy Hablando esta noche Eso habla Aleluya De aquel Que no importa Cuanto milagro Y protento hacía Lo importante era Que él había entendido Que no había crecido Mal Sino en el mismo Espíritu Y se gozaba Por ver La palabra cumplida Bendito sea El nombre de Jehová Cuando entienden Le dicen Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús Y esta conversación Es porque vinieron Hubo un enfrentamiento Entre los discípulos De Juan Con los judíos Que estaban allí Vinieron los judíos Y le dijeron A los discípulos De Juan Porque aquel Rabí Que estaba Y que bautizó Juan Está al otro lado En otro lugar Donde hay mucha agua Y van muchos Y son bautizados Allá por él Por él Por él Se llama Jesús Y porque ustedes Están aquí Y no están allá Le dijo Juan Yo soy El que iba adelante La voz Yo era el amigo Yo era el amigo Del esposo Él es el esposo Que se está gozando Con la esposa Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Bendito sea El nombre del Señor Que gozo Tan maravilloso Y eso es lo que Quiero transmitir O el Espíritu Quiere decir No lo sé Aleluya Si soy yo El Espíritu Pero bendito sea El nombre del Señor Mi gozo Está en mi corazón Pero esto es lo que Juan quería decir Digo que eso era Lo que quería expresar Lo que él decía Esto que yo estoy viendo Esto que ustedes Me están contando Esto que ustedes Me están diciendo Era una voz en mí Era una palabra en mí Y yo no lo veía Pero ahora yo oigo Ahora estoy escuchando Hoy estoy escuchando La alabanza de este pueblo Hoy estoy viendo El gozo en este pueblo Hoy estoy viéndolo En mi voz Cristo Aquí con su esposa Ay Samaria Sodoma Ese era el gozo Ver la palabra Que en él estaba cumplida Ay Samara Mahaya Bendito es el poder Del cielo Es necesario Que él crezca Y que yo vengo Ay Samaria Bendito sea el poder Del cielo Bendito sea el Señor Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea el Señor Bendito sea el Espíritu Santo Bendito es su palabra Bendito es su Espíritu Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Levante sobre sus pies Sí Señor Sí Señor Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Señor Mi alma Mi alma te alaba Jesús Glorioso sea Glorioso sea Jesús Glorioso Dios Glorioso Dios Aleluya Bendita su presencia Levante sus manos Oh Espíritu Santo Bendito sea el Espíritu Santo Voy a descender con poder esta noche Prepárense Aleluya ¿Hasta cuándo me contristearés? Déjame Aleluya Recibe 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 Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo Porque aquí está el Esposo Vuestro Esposo Nuestro Esposo Hay gozo La Iglesia Hay gozo Recibe